El 5 de septiembre del 2016, comienza el rodaje de Metamorfosis Adriano en el yacimiento de Itálica. Ya está casi todo el equipo, comisarios, operadores, asesores... Y bueno, solo deciros que tenemos un día muy fresquito en el que se espera que se alcancen los 44 o 45 grados. Esperamos sobrevivir, os seguiremos contando.